Y con sabor a cumbia Me cansé de ti, de tus rechazos Me cansé de mí, de mis fracasos Todas esas llamadas en la madrugada ¿Para qué? Me cansé de ti, tu indiferencia Ya mataste en mí, toda paciencia Ya no puedo vivir pensando en ti Puedo morir Solo quiero ya vivir así Solo tengo dudas en ti Ya no aguanto este amor por ti Solo quiero poder vivir sin ti Desde Tlaxcala para el mundo Los de cumbia Me cansé de ti De tus rechazos Me cansé de mí, de mis fracasos Todas esas llamadas en la madrugada ¿Para qué? Solo quiero ya vivir así Solo tengo dudas en ti Ya no aguanto este amor por ti Solo quiero poder vivir sin ti En el estudio de los textos Emilia Recu Emilia Recu ¡Gracias! ¡Gracias!